¡Eh! Vea, que hay, que hay! ¡Qué barra! ¡Todo cocodrilo, mirá! ¡Vos sí! Mirándome. ¡Ay, mira! ¡Cómo sí! Se comían un cocodrilo, se llamaban alpino, alpino. Yo le quiero ser a ese blanco. Alpino, ese es un alpino. Wow. Cocodrilo alpino. Ah, con seis, siete. Ese, cuando lo coge usted, ahí no lo suelta. Ahí la jarabulla, pues. ¿Por qué no ensayamos contigo? A ver, vamos, usted que está más gordito. Conmigo se quedan muertos de hambre. No, mija. Me voy a apuntar sin dejar un animal de esos. Oye, conmigo quedan muertos de hambre. Y dice, no, 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 no. Mira, mira, este otro aquí. Ay, este hermanito, el otro cae allí. Ah, era otro. Otro. Sí. Ah. Estos animales vienen como un pachaquinho. Tienen que pagar renta, no tienen que pagar luz, no tienen que madrugar, ni nada. Ah. No, no, no. Esto es un suelo único de Marte. Esto es un suelo único humano. Entonces ahí me voy, me alimentan, me dan comida, todo. un hotel ahí este es el hotel mama este es el hotel mama nosotros vamos al revés de todo el mundo SENTENTAURIUM ah de las servientes vení donde esta la serviente salga a ver vamos a ver la serviente mire el amigo blanco es que este es un mira este mira miralo parece de plástico el verraco si movete pues no que se le quede quete 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 de sangre fría. Ay, pero qué onda. ¿Eh? Esa caparazón debe de chuzar. Uff. No, pero es que con las colmillas que tiene. Ay, qué miedo. Colmillazo.